Quiero que veas estas tristes y lamentables imágenes. Quiero que veas estas tristes y lamentables imágenes. Quiero que veas estas tristes y lamentables imágenes. Y no ensuciemos. Tratemos, por favor, aunque sea de no tirar basura, de ir a la playa, recoger nuestra basura e irnos, dejar la playa limpia. Ese es el propósito. Porque imagínate, un día ya no vas a poder ni siquiera ir a las playas, ya no va a haber nada y todo gracias a que por una bolsa que no quisiste recoger. Imagínate, miles de personas en las playas en el mundo dicen que por qué una bolsa. Mil, por ejemplo, mil personas que digan lo mismo alrededor del mundo. Mil bolsas, mil botellas. Ponte a pensar y ve todo lo que una botella o una bolsa está ocasionando. Piénsalo muy bien. Y para la próxima que veas a la playa, te recomiendo que no dejes basura. Yo soy Ricardo Barradas y nos vemos en otro video.